... Bueno pues continuamos en este Pueblo Abierto con protagonistas... ...ya saben jueves noche, nos queda dos, tres diarios... ...nunca mejor dicho, para que llegue el momento de depositar... ...la papeleta en esas elecciones generales... ...teniendo en cuenta que el sábado es jornada de reflexión... ...pues nos queda lo que queda de jueves que es muy poquito... ...y lo que queda de viernes para que ya veamos... ...las diferentes opciones que hay sobre la mesa... ...creo que ya nos las conocemos todos, además... ...debate nacional, que hemos visto, propuestas a diario... ...a pesar de lo que digo, me da la sensación... ...que es una campaña más descafeinada de lo normal... ...no sé si ya porque los políticos también... ...no quieren apostar por la sobresaturación... ...en los mensajes y conviene reducirlo... ...o por lo que he dicho también al principio del programa... ...porque es noviembre y no veas el mes de noviembre... ...como nos está cayendo encima... ...además lo hablaba con la invitada que nos acompaña... ...esta noche ya un habitual también de la casa, hay que decirlo... ...en estas líneas de las elecciones... ...porque ha ido siendo la número uno de su formación... ...en diferentes candidaturas... ...hasta llegar a la del Congreso de los Diputados... ...donde ha sido congresista... ...ahora hablaremos de su experiencia en estos meses... ...pero ha durado poco... ...salvo que ustedes quieran evidentemente... ...hablamos de Ciudadanos... ...hablamos de María Carmen Martínez, bienvenida... ...Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cuántos meses de diputada, muy poquito? Muy poco, sí... ...real y reales a lo mejor han sido cuatro o cinco meses... ...a lo mejor nos da por lo menos para saber eso de los mitos... ...del AVE, de no sé qué... ...paran los aviones, los diputados paran los aviones... ...un poquito menos, ¿no? ...un poquito menos... ...de todo es un poco menos, ¿no? ...un carnet de diputados no da para todo... ...no, no, no, no... ...también se llega a la AVE y dice... ...que parece que ese tren dice... ...¿usted quién es? ...no, la verdad es que ha sido muy cortita... ...pero bueno... ...nosotros desde el primer momento hemos querido... ...azuzar un poquito, ¿no? ...para que hubiera movimiento... ...para presentar preguntas... ...para interesarnos por temas importantes para la provincia... ...y desde el primer minuto hemos estado registrando las iniciativas... ...que la mesa del Congreso nos ha permitido... ...que han sido bastante pocas, pero bueno... ...sí, porque además ha sido una legislatura... ...bueno, un intento de legislatura... ...que se estaba más pendiente de saber si finalmente iba a haber un gobierno... ...si iba a haber acuerdos, si no iba a haber acuerdos... ...que si los no, que si... ...y al final estaba quedando en nada... ...se veía venir que iba a ser algo breve... ...bueno, inicialmente creímos que Pedro Sánchez sería responsable... ...para sorprendernos a todos, pero parece ser que no... ...fue realmente una decepción... ...que no se pudiera formar el gobierno... ...sobre todo porque los españoles necesitamos que haya gobierno... ...la gente, yo sé que está cansada, ansiedad... ...no sabemos que están todos muy cansados, decepcionados con la política... ...pero realmente tenemos que pensar que la política... ...es lo que nos permite en el día a día... ...que los colegios sigan funcionando, que los hospitales sigan funcionando... ...que las carreteras estén adecuadamente... ...entonces no podemos bajar los brazos... ...y es cierto que hubo una decepción, hubo un bloqueo... ...Pedro Sánchez nos lleva a unas segundas elecciones... ...pero no podemos desfallecer... ...y aquí estamos en Ciudadanos para seguir proponiendo... ...y para seguir trabajando... ...pues para la provincia y para toda España. Yo a lo mejor me fui un poquito de listo con algunos... ...que me suele pasar bastante eso... ...tenemos lenguas rápidas y fáciles... ...pues nos equivocamos mucho... ...no podemos evitarlo... ...y los que nos tocaban ahora estas cosas... ...yo pensé que se iba a dar la situación de... ...peso de Ciudadanos tras las elecciones generales anteriores... ...pero ese, no sé si pesó ese con Rivera... ...no de la noche electoral... ...que creo que nadie se esperaba, ¿no?... ...fue algo... ...sobre todo porque había que empezar a negociar... ...y esa era una de las opciones... ...y además una de las opciones... ...casi más fáciles... ...porque el acuerdo de dos partidos siempre... ...se supone que es más fácil que poner de acuerdo a ocho... ...por supuesto... ...y llegó ese con Rivera, no, con Rivera, no... ...que pesó, ¿no?... ...bueno... ...el Rivera, no, Rivera, no era por parte de... ...esas personas que se reunían o que se situaban frente a Pedro Sánchez... ...pero bueno, Pedro Sánchez tendrá que ser responsable, ¿no?... ...yo creo que a los políticos, a las personas que tenemos un trabajo... ...de cierta responsabilidad... ...y por supuesto al candidato a la presidencia del gobierno... ...que eso es la máxima responsabilidad que existe en política ahora mismo... ...debería de haber sido responsable... ...y trabajar para los ciudadanos... ...y no pensar en lo que algunos le puedan decir... ...y formar gobierno, dar estabilidad a España... ...y no lo hizo, quiso repetir elecciones... ...Ciudadanos tenía muy claro que si Pedro Sánchez apoyaba a los... ...a los independentistas... ...si apoyaba ese golpe de Estado que hubo en Cataluña... ...no podíamos formar parte de su gobierno... ...no podíamos quedar o realizar un acuerdo para gobernar juntos... ...pero sí que es cierto que Ciudadanos fue responsable... ...y lo que hizo fue proponer una serie de condiciones... ...para una abstención en un segundo intento de investidura... ...propusimos tres condiciones, tres condiciones muy fáciles... ...para acercar el peso al constitucionalismo... ...para tender la mano a una abstención... ...y desbloquear el país que nos tiene a todos paralizados... ...pero nos dijo no, dijo que no a sus socios... ...nos dijo que no a esa propuesta de abstención... ...y dijo que no al rey, que también le dijo... ...inténtalo, quieres intentarlo, le dijo no... ...así que Pedro Sánchez no fue responsable. El resultado de todo esto que duró muy poquito... ...el hecho de, en su caso, ser diputada en el Congreso... ...pero su partido volvió a confiar en usted... ...como en otros compañeros de la lista... ...porque la tónica general ha sido seguir una continuidad... ...lo que valía hace cuatro meses, pues vale ahora, ¿no? Claro, además, pasé unas primarias... ...para ser el número uno para candidatar al Congreso... ...y por supuesto, yo creo que lo que hay que hacer es responsable... ...y yo creo que la responsabilidad hoy nos inunda... ...porque el equipo que hay de ciudadanos... ...tanto en la provincia como en el resto de España... ...nos lo hemos tomado muy en serio, hemos trabajado mucho... ...y tenemos que seguir trabajando y no nos faltan ganas... ...como te he dicho antes, no vamos a bajar los brazos... ...vamos a seguir trabajando por terminar con este bipartidismo... ...que no nos da opciones, que no nos deja crecer... ...que no nos deja emprender, que no nos ayuda... ...y que no mira a la familia y no nos pone en el centro... ...así que seguiremos trabajando con un gran equipo. Pese a esa situación de bloqueo y que no se ha llegado a nada... ...sí que hay que destacar que los resultados en principio... ...para Ciudadanos fueron bastante buenos... ...aunque no tuviera opciones de finalmente formar gobierno... ...pero sin embargo las encuestas parece que ha traído... ...no sé si el pesimismo dentro de la formación... ...o fuera por lo menos, porque todo el mundo quiere coincidir... ...no sé por qué, no sé cómo lo veis vosotros desde dentro... ...en que Ciudadanos es el gran perdedor de estas elecciones... ...que todavía no han sido... ...porque la gran encuesta es el día 10... ...pero no sé cómo percibís eso. Pues que eso es lo que quieren Pedro Sánchez y Pablo Casado... ...que seamos los perdedores. Yo creo que, bueno, Ciudadanos sale a ganar, por supuesto... ...nosotros no miramos a las encuestas... ...además yo creo que esas encuestas... ...la gente ahora todavía sigue un poco enfadada... ...cuando en el periodo este que se pueden publicar las encuestas... ...sigue un poquito enfadada... ...y entonces yo creo que es la manera de desahogarse... ...que cuando le preguntan yo creo que lo más que piden es decir... ...oy, votar, votar otra vez, ¿cómo va a ser otra vez? ...pero que realmente después viene el día de las elecciones... ...viene el día que te sientas a pensar y dices... ...¿a dónde voy a depositar mi voto? ¿A quién le voy a confiar este voto? Porque después la gente sí piensa en el futuro de sus hijos... ...en lo que está por llegar, si ha emprendido... ...y se ha propuesto ser autónomo... ...si ha llegado a un nuevo trabajo... ...si sus hijos estudian en la universidad... ...todo eso al final es lo que pesa... ...y Ciudadanos la opción que existe para acabar con el bipartidismo... ...que realmente a la provincia solo ha conseguido desmotivarla... ...llevarla a unas tasas de paro increíblemente altas... ...y no darnos la opción de crecer... ...y de tener lo que merecemos en la provincia. Nos está dando ya algunas de las claves... ...pero ¿cuáles serían las claves de que Ciudadanos tuviera esa fuerza en Madrid? No sabemos incluso dentro de un gobierno... ...por lo menos que los ciudadanos revalidaran esa fuerza en el Congreso de los Diputados. Nosotros tenemos muy claro que actualmente... ...como están repartidas las diferentes fuerzas políticas... ...somos muchos partidos los que formamos parte en el Congreso... ...entonces tenemos que pensar en grandes acuerdos de Estado... ...reformas que necesita el país... ...y que beneficiarán a todos los españoles... ...porque realmente son necesarias. Tenemos que, por ejemplo, desgranar algunas. El empleo es necesario... ...necesitamos acabar con la tasa de desempleo... ...en la provincia es la más alta... ...volvemos a ser otra vez el farolillo rojo... ...de las estadísticas de empleo... ...y hay que acabar con eso. Tenemos que apostar por un empleo estable... ...por un contrato indefinido desde el inicio. ¿Para qué? Pues para que las personas que acceden a un trabajo... ...que ya de por sí cuesta muchísimo trabajo... ...acceder a una empresa, a un nuevo trabajo... ...necesitan tener estabilidad... ...que empiecen y puedan seguir a formar una familia... ...puedan seguir creciendo profesionalmente... ...así que nosotros apostamos por acabar con los contratos temporales... ...y empezar directamente con un indefinido. ¿Para qué? Para que las empresas también se beneficien... ...de ese trabajo en el largo plazo con los trabajadores. Y después también apostamos para acabar con el desempleo... ...ayudar a emprender... ...a los que quieran emprender... ...a los que quieran ser autónomos... ...una manera muy difícil... ...porque se trabaja mucho siendo autónomo... ...pero también el que tenga una idea... ...el que tenga ganas de emprender... ...Ciudadanos siempre estará ahí para apoyarlo... ...y proponemos que los autónomos tengan una red de seguridad... ...como puede ser tener derecho a paro. Somos personas muy trabajadoras... ...que trabajamos muchísimas horas al día... ...y también tenemos que tener ese derecho... ...de poder tener derecho a paro... ...si no nos va bien en nuestro negocio. También una ley de segunda oportunidad... ...para los emprendedores... ...si montas un negocio y no te va bien... ...no tengas miedo que habrá soluciones... ...para encarar esas posibles deudas... ...que se contraen con instituciones y con administraciones. En definitiva es crear o dinamizar el mercado laboral... ...pero siempre acabando con la inestabilidad... ...que es lo que nos ha traído el Partido Socialista... ...y el Partido Popular. Como te digo esto te puedo decir... ...que queremos una sanidad única... ...que nos traten en todos los lugares... ...que nos necesiten atender... ...que nos necesiten... ...que nos tengan atendernos médicamente... ...que tengamos el mismo trato... ...que nuestro expediente viaje con nosotros... ...que ahora en el mundo de la tecnología... ...pues sería muy fácil... ...y hay que poner esa sanidad única... ...que nos atiendan donde nos atiendan... ...sepan de nuestro expediente... ...sepan de nosotros. Un pacto nacional por la educación... ...un plan de educación y no 17... ...uno por comunidad autónoma. La educación está... ...todas las competencias recaen... ...sobre las comunidades autónomas... ...pero necesitamos tener un solo plan de educación... ...y así es muchísimo más fácil... ...implementar contenidos... ...como pueden ser... ...todo lo que sea transición ecológica... ...que tengamos una unidad... ...que desde la educación... ...lleguemos a concienciar por ejemplo... ...en temas como ese... ...y sería mucho más fácil hacerlo... ...si tuviéramos un solo plan de estudio. Y por supuesto la regeneración... ...y la tolerancia cero con la corrupción... ...esa corrupción que tanto dinero... ...nos ha quitado a los ciudadanos... ...y se han ido a bolsillos del bipartidismo... ...yo creo que... ...todo eso y mucho más... ...es lo que puede dar al ciudadano... ...esa idea o esa iniciativa... ...o pueda mover un poco... ...el corazón de las personas... ...que quieran poner España en marcha. Pedís un voto de confianza para Madrid... ...que ya lo tenéis hace tiempo... ...en Sevilla, hablando de Andalucía... ...evidentemente del gobierno andaluz... ...¿consideráis que la gestión... ...que estáis llevando a cabo... ...en este caso junto al Partido Popular... ...como socio de gobierno... ...pueden ser avales también en estas elecciones? Hombre, por supuesto... ...es el ejemplo más claro... ...que podemos tener... ...para que la gente vea... ...que donde está Ciudadanos se cumple... ...dijimos de eliminar el impuesto de sucesiones... ...eliminado está... ...dijimos que levantaríamos las alfombras... ...para ver que había dejado allí 37 años... ...de una nefasta gestión... ...y parte del Partido Socialista... ...y lo hicimos... ...encontramos listas de espera... ...encontramos pacientes que... ...estaban escondidos en listas de espera paralelas... ...todos... ...los derechos sociales... ...todos esos presupuestos que... ...que estaban... ...por parte del Partido Socialista... ...destinados a violencia de género... ...a la ley de dependencia... ...estaban sin ejecutar... ...y también hemos encontrado... ...muchos expedientes escondidos... ...de gente que estaba esperando... ...ayuda... ...sobre estos temas... ...hemos encontrado... ...todas las deficiencias posibles... ...y nos hemos quedado... ...realmente muy impactados... ...por la mala gestión... ...que tenía el Partido Socialista... ...y el Partido Ciudadanos... ...ha cumplido... ...ha cumplido poniendo en marcha... ...nuevos proyectos... ...eliminar... ...bajando los impuestos... ...como habíamos dicho... ...y habíamos llevado nosotros... ...al programa... ...a este acuerdo programático... ...programático que tuvimos... ...con el Partido Popular... ...y estamos cumpliendo... ...que eso es lo importante... ...que cuando Ciudadanos... ...llega... ...a un gobierno... ...una institución... ...cumple con lo que promete... ...cosa... ...que no hace... ...el Partido Popular por sí solo... ...cuando está en el Gobierno Central... ...y el Partido Socialista... ...en estos 40 años... ...de posibles gobiernos... ...incluso con mayorías absolutas... ...en el Gobierno Central. ...una campaña... ...que está ya a punto de terminar... ...arrancó fuerte en Cádiz... ...habéis tenido por aquí... ...incluso a Rivera... ...cierto... ...empezamos aquí... ...hace una semana en casa... ...hace cinco o seis días... ...y bueno, la verdad es que fue muy importante... ...que viniera a Rivera... ...para que los ciudadanos también vean... ...que a nosotros no nos cuesta salir a la calle... ...no nos cuesta hablar con la gente... ...conocer de primera mano... ...a las personas que necesitan... ...y que necesitan contarnos... ...qué les está pasando... ...a los empresarios... ...los comerciantes... ...los esteleros... ...y eso es lo que hizo... ...acercarse a Cádiz... ...que además sabes que tenemos... ...problemáticas muy concretas... ...como puede ser... ...todo lo relacionado con el campo de Gibraltar... ...que necesitamos que sea declarada... ...de forma urgente... ...una zona de especial singularidad... ...todos los... ...digamos, las deficiencias... ...o la falta... ...de efectivos de Policía Nacional... ...Guardia Civil... ...funcionarios de prisiones... ...que tenemos en la provincia... ...todos esos temas... ...Albert Rivera sabe perfectamente que... ...que tenemos esos problemas en la provincia... ...y empezar aquí para leer... ...es importante también... ...por ser la cuna del liberalismo también... ...ahí habéis pillado un poco más de fuerza también... ...para luchar contra esa corriente... ...que yo decía... ...que al inicio de la entrevista... ...que parece que... ...no sé... ...que Ciudadanos en esta ocasión... ...no sé si es que incomoda... ...o no sé qué... ...qué sucede, ¿no? ...por qué... ...Ciudadanos incomoda al bipartidismo... ...porque el bipartidismo estaba muy cómodo... ...PP y PSOE, PSOE y PP se tapaban... ...eh... ...cuando les ha convenido se tapaba... ...lo que se sabía perfectamente... ...la corrupción que había... ...las malas gestiones... ...de hecho hemos tenido ejemplos de... ...gobernar uno, gobernar otro... ...y tener una oposición absolutamente pasiva... ...y saben que cuando llega Ciudadanos... ...llega con reforma, llega con ganas de presentar... ...eh... ...nuevas leyes, nuevos proyectos... ...para los ciudadanos... ...y entonces están incómodos... ...porque saben que nosotros venimos con fuerza... ...y con ganas de trabajar. ...ha estado usted en Madrid... ...justo... ...sentada en los escaños... ...donde al final había que llegar esos acuerdos... ...no sé si allí ya se percibía que... ...esto no nos vamos a poner de acuerdo... ...aquí... ...esto es cuestión de tiempo... ...y no sé si se trae de allí la sensación de... ...una vez que pasen las elecciones... ...sí se va a poder reconducir... ...sí habrá un gobierno... ...sí habrá acuerdos... ...o volveremos a... ...a las elecciones de la marmota... ...podemos llamarlo... ...esperemos que no... ...de todas maneras Ciudadanos lo ha dicho muy claro... ...es el único partido... ...que realmente lo ha dicho alto y claro... ...no vamos a llevar... ...Ciudadanos no va a llevar a España... ...a unas terceras elecciones... ...sería... ...totalmente irresponsable... ...sería muy negativo para el crecimiento de España... ...vienen ya avisando de que existen indicadores económicos... ...que muestran una desaceleración económica... ...y tenemos que prevenir las posibles contingencias... ...que de esta desaceleración lleguen... ...así que no podemos esperar... ...no podemos esperar y Ciudadanos lo sabe... ...ahora lo que necesitamos... ...es que las personas que tienen que ir a votar... ...nuestros votantes... ...todas las personas que quieran que en España... ...haya un gobierno, que haya seriedad... ...que exista sentido común... ...pues que vayan a votar el 10 de noviembre... ...es que es muy importante... ...aunque estemos cansados... ...aunque estemos un poco enfadados... ...tenemos que votar... ...porque el voto es el único arma que tenemos los ciudadanos... ...tenemos que votar para después poder... ...que podamos representar en el Congreso... ...y podamos poner este país en marcha... ...que bien lo necesita. No va a ser esta próxima... ...una negociación de líneas rojas... ...porque es que volver a unas terceras elecciones... ...ya da la impresión de que bueno... Bueno, yo creo que el responsable absoluto ha sido... ...Pedro Sánchez no ha sabido negociar... ...ni siquiera con sus socios preferentes... ...que era Unidas Podemos... ...de hecho los trató... ...yo creo que los trató... ...para ser sucesos... ...los trató bastante mal... ...yo lo que creo es que Ciudadanos propone acuerdos... ...que ya los ha puesto encima de la mesa en una ocasión... ...y que Pedro Sánchez no los ha querido mirar... ...tendrá que mirar estos acuerdos... ...tendrá que pensar en todos los españoles... ...y por parte de Ciudadanos... ...no habrá problema... ...pero Pedro Sánchez... ...si fuera la lista más votada... ...tendrá que pensar... ...que somos muchos partidos... ...que tenemos muchas ganas de hacer cosas... ...y tendrá que tener en cuenta... ...esas iniciativas y esos acuerdos de Estado. ...muchas ganas de hacer cosas... ...esa situación de bloqueo al final... ...es lo que decíamos sobre todo... ...es una situación en que... ...se habla de desaceleración... ...que miedo entrar con estas palabras... ...porque... ...pero para que todos nos entiendan... ...viene una crisis... ...como no pongamos remedio... ...tendremos otra crisis... ...lo digo porque aquello de... ...la desaceleración... ...la ralentización del mercado... ...los eufemismos que luego trajeron... ...mira, una crisis bestial... ...de la que yo diría que... ...en la crisis de Andalucía... ...es curioso... ...por estos días se... ...escuchaba gente y hablaba con gente... ...viene una crisis... ...y cuando se ha ido... ...no sé si es... ...si de Peñaperros para arriba... ...se ha notado mucho que se ha ido... ...pero en Andalucía... ...parece que no habíamos notado... ...mucha bonanza ¿no?... ...para... ...asumir que pueda llegar otra... ...hombre, España realmente... ...no ha terminado de recuperarse... ...del todo, está claro... ...pero es por lo que hemos hablado... ...es que no tenemos los mecanismos... ...es que el bipartidismo... ...nos ha querido poner límites... ...nos ha querido poner barreras... ...cuando realmente los ciudadanos... ...lo que necesitamos es una... ...un gobierno que esté a nuestro lado... ...y no frente a nosotros... ...entonces es muy difícil... ...cuando se pasa mal... ...cuando llegan crisis... ...cuando las empresas no pueden contratar... ...se pasa mal... ...y necesitamos que un Estado sea... ...responsable... ...que tome medidas... ...y que tome decisiones de forma valiente... ...y ciudadanos... ...si está en el gobierno... ...que los españoles tengan claro... ...y los gaditanos... ...que nos vamos a bajar los brazos... ...que vamos a ser valientes... ...vamos a plantear reformas... ...vamos a llevar a cabo reformas... ...para que no pase esto... ...para cuando... ...nos digan... ...que viene la crisis... ...que viene la crisis... ...y ya veamos que puede acercarse... ...adelantarnos a esos tiempos... ...y poner en las manos de los ciudadanos... ...de los empresarios... ...de las familias... ...herramientas para... ...para que no... ...para que no pasemos tan mal la crisis... ...como la anterior... ...hay medidas de ciudadanos... ...que ahora se están dando casi... ...por hecha de que la FAS... ...gobierne quien gobierne... ...y Ciudadanos ha sido de los primeros... ...en levantar la voz... ...por lo menos que yo recuerde... ...contrato único... ...mochila austríaca... ...que ahora está muy de moda... ...van por ahí los... ...los tiros en Europa... ...claro, nosotros tenemos los mismos puntos... ...porque es que creemos que son... ...temas que el gobierno... ...que el bipartidismo... ...no ha tratado de forma seria... ...si hacemos un resumen... ...para la que lo entienda... ...necesitamos activar el empleo... ...necesitamos que existan contrataciones... ...necesitamos bajar los impuestos... ...a la clase media... ...y a los empresarios... ...para la que la economía... ...fluya y que para los empresarios... ...puedan tener un pequeño margen... ...para poder... ...crear empleo... ...y reinvertir... ...de hecho nosotros proponemos... ...para las pymes... ...una reducción del impuesto a sociedades... ...al 15%... ...necesitamos preparar... ...esas bases de la economía... ...que es que la gente tenga dinero... ...en sus bolsillos... ...y pueda gastarlo en servicios... ...y en productos... ...a partir de ahí... ...dar estabilidad a la familia... ...tomar decisiones para la conciliación... ...dar opciones de conciliación... ...a los padres y madres trabajadoras... ...para que puedan repartirse... ...por ejemplo las bajas maternas... ...y acabar también con la brecha salarial... ...de las mujeres... ...que eso no lo permitiría perfectamente... ...es decir... ...hay tantas cosas que hacer... ...para poner en marcha España... ...que si sigue el bipartidismo... ...estamos convencidos... ...de que no vamos a poder... ...poner en marcha esas medidas... ...Ciudadanos lo tiene claro... ...tiene unos acuerdos de Estado... ...que son urgentes... ...y que tenemos que poner en marcha... ...eh... ...y hay que hacerlo... ...a partir del 10 de diciembre... ...que la gente esté tranquila... ...porque si Ciudadanos está... ...en el gobierno... ...cumpliremos por supuesto. En una palabra que en las anteriores elecciones... ...había desaparecido mucho... ...bipartidismo... ...no sé si teméis que con... ...una segunda ronda... ...no es una segunda ronda... ...evidentemente nuestro sistema... ...no funciona así... ...pero... ...con esa segunda ronda... ...la gente simplifica y diga... ...al final... ...si mi voto va aquí... ...se dispersa... ...si mi voto va allí... ...se dispersa... ...o voto aquí o voto allí... ...no sé si os da la impresión... ...de que puede pasar eso. Yo creo que la gente tiene que saber... ...qué es lo que vota... ...si quiere votar a la corrupción... ...si quiere votar... ...al enchufismo... ...si quiere a la mala gestión... ...a presupuestos que no se cumplen... ...o que no se ejecutan... ...eso es el bipartidismo... ...eso es lo que nos ha traído... ...aquí... ...lo que nos llevó a la crisis... ...que ya pasamos... ...y que estamos intentando superar... ...pero que es que... ...nos ha llevado a la inestabilidad... ...nos ha llevado... ...a la carencia de empleo... ...nos ha llevado... ...a que las familias... ...no pueden tener hijos... ...tienen que mirar la nómina... ...tienen que calcular... ...hacer cálculos económicos... ...al milímetro... ...para poder tener hijos... ...¿qué es lo que quieren?... ...¿quieren eso?... ...o quieren un partido... ...que apoya a las familias... ...que ayude a la conciliación... ...que apoya a los emprendedores... ...que ponga España en marcha... ...que acabe con la corrupción... ...ahí es donde está... ...yo creo... ...que por eso el bipartidismo... ...no va a dar más... ...porque... ...por ejemplo... ...la provincia de Cádiz... ...ha prometido... ...todo lo que quería prometer... ...pero aquí no ha cumplido... ...en materia de infraestructura... ...el Nudo Tres Caminos... ...la A7 a su paso por los barrios... ...el Aeropuerto de Jerez... ...la Ampliación... ...no quiere saber nada de ello... ...es que hay que cumplir... ...nos han prometido... ...y no han cumplido... ...y eso es lo que tienen que saber... ...¿a dónde va su voto?... ...para qué va a servir su voto?... ...y si la gente lo sabe... ...yo creo que nosotros... ...no tenemos por qué tener problemas... ...somos la mejor opción... ...por no decir... ...la única opción... ...pero ha parecido... ...el bipartidismo... ...que en las anteriores elecciones... ...claro... ...porque realmente la gente mira... ...que llevamos unos meses... ...con un gobierno en funciones... ...pero lo que no mira... ...es que realmente... ...hay 40 años de bipartidismo... ...que en la provincia de Cádiz... ...ha estado de espaldas totalmente... ...no funciona... ...es algo que no funciona... ...que ha funcionado... ...cuando había chiringuitos... ...para ellos... ...cuando la corrupción... ...les venía de cara... ...estaban encantados... ...pero ahora que hay que trabajar... ...y hay que poner España en marcha... ...40 años llevamos... ...que no nos miran... ...entonces yo creo que... ...por eso hablamos de bipartidismo... ...porque no solo hay que mirar... ...estos últimos meses... ...sino hay que mirar atrás... ...¿qué nos ha traído el bipartidismo?... ...pues nos ha traído ser... ...los números uno en paro... ...eso es lo que nos ha traído el bipartidismo... ...y eso... ...con eso hay que acabar... ...y que lo hemos asumido como algo... ...coyuntural ¿no?... ...algo que es propio... ...de nuestro... ...estructural... ...sí parece que ahora... ...nosotros tenemos que ser... ...los últimos... ...sacamos la bandera y decimos... ...la provincia tiene de todo... ...perfecta, magnífica... ...no hay un sitio mejor de vivir... ...no sé qué... ...es que eso es cierto... ...es que eso es cierto... ...es que lo tenemos todo... ...pero o no lo sabemos explotar... ...o nuestra gente está en Mallorca... ...y no de vacaciones... ...exactamente... ...nos ponen muchas dificultades... ...tenemos lo mejor... ...tenemos universidades que dan... ...gente con una preparación fantástica... ...tenemos personas... ...que quieren emprender... ...que tienen ideas innovadoras... ...en cualquiera de los sectores... ...que puedan establecerse en la provincia... ...tenemos ganas de hacer cosas... ...tenemos turismo... ...es que somos una provincia... ...perfecta... ...pero que tenemos... ...un gobierno... ...que no es que no nos ayude... ...es que nos pone palos en las ruedas... ...y eso no podemos consentirlo... ...necesitamos que la administración... ...que el gobierno central... ...mire hacia Cádiz... ...con la intención... ...de hacer cosas para mejorarlas... ...para crecer... ...para acabar con el paro... ...porque podemos hacerlo... ...y Ciudadanos podrá hacerlo. ...Mari Carmen Martínez es número uno... ...por la candidatura de Ciudadanos... ...en la provincia de Cádiz... ...estas elecciones... ...tienen una circunscripción provincial... ...ustedes al final no van a votar... ...directamente a Rivera... ...si consideran que Albert Rivera... ...debe ser el presidente del gobierno... ...sino que votan a Mari Carmen... ...y a sus compañeros... ...que finalmente trasladarán su voto... ...en el Congreso de los Diputados... ...obviamente... ...sí están apoyando a Albert Rivera... ...apoyando el proyecto de Ciudadanos... ...lógicamente... ...así que en principio... ...a priori... ...yo sé que es difícil lanzar las campanas al vuelo... ...y además muy mal se tiene que dar la cosa... ...para que no vuelva a maricarme... ...al Congreso de los Diputados... ...de una... ...o de otra forma... ...la experiencia ha sido buena... ...en estos cuatro meses. Sí, ha sido buena en lo profesional... ...porque empieza ya... ...a ver... ...los mecanismos que existen... ...en el Congreso... ...es cierto que ya estuve en el Parlamento de Andalucía... ...y que muchas cosas son similares... ...en ese sentido ha sido muy positiva... ...conocer a todos los compañeros... ...que somos una gran familia... ...que somos un gran equipo... ...que en materias específicas... ...cualquier compañero que se especialice en alguna materia... ...también va a trabajar por la provincia... ...es decir... ...ha sido muy positivo en eso... ...ver que somos un gran equipo... ...que somos gente de la sociedad civil... ...que tenemos muchas ganas de trabajar... ...la decepción... ...que no se haya formado gobierno... ...que Pedro Sánchez vuelva... ...y nos lleve a unas segundas elecciones... ...entonces yo lo que quiero... ...es volver al Congreso de los Diputados... ...con cuantos más compañeros de Ciudadanos... ...de la provincia mejor... ...para poder seguir trabajando... ...porque es lo único... ...que en Ciudadanos queremos trabajar... ...por y para los ciudadanos... ...que siente uno cuando se sienta en ese hemiciclo... ...además no con la visita... ...que de vez en cuando se hace... ...sino diciendo... ...aquí hay 350 y yo soy una... ...emoción... ...emoción... ...y responsabilidad... ...esa palabra... ...desde que llegué al Congreso... ...me la tomo muy en serio... ...porque... ...cuando estás allí... ...representas... ...para que... ...tienes que cerrar los ojos... ...te sientes y dices... ...represento... ...a mi provincia... ...a los gaditanos... ...a todos... ...y al resto de España... ...por supuesto... ...pero es... ...responsabilidad al máximo... ...cuando te sientas allí... ...sientes que... ...que tienes que trabajar por ello... ...y es muy... ...muy emocionante. No sabemos si tocará... ...seguir con la experiencia... ...solo decidirán los... ...por supuesto... ...los vecinos el próximo domingo... ...por supuesto... ...no sé si quiere aprovechar esos últimos minutos de... ...de entrevista para... ...pedirle de nuevo el apoyo a los vecinos de... ...de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...en este caso. Pues por supuesto... ...yo quiero transmitirles que... ...que tienen que confiar en Ciudadanos... ...que tienen que confiar de nuevo en la política... ...y Ciudadanos es el partido político... ...que puede ofrecer el desbloqueo para España... ...les animo a salir a votar... ...les animo a hablar con sus familias... ...y a contarles... ...todos estos planes... ...todas estas iniciativas que Ciudadanos... ...tenemos para emprendedores... ...para la familia... ...para los pensionistas... ...para los trabajadores por cuenta ajena... ...para los universitarios... ...para todos... ...nosotros somos un partido... ...que creemos... ...que el ciudadano... ...tiene que estar en el centro... ...que nosotros debemos trabajar por él... ...y el día 10 de noviembre... ...es un día muy importante... ...nos dijeron... ...el día 2 de diciembre de 2018... ...que era imposible ganar al Partido Socialista... ...aquí en Andalucía... ...y lo conseguimos... ...estamos gobernando... ...en la Junta de Andalucía... ...pues ahora... ...que no nos digan que es imposible... ...porque acabaremos con el bipartidismo... ...que nos ha traído... ...a estos niveles de paro tan extremos... ...y a esta falta de reforma... ...y sobre todo al incumplimiento continuo... ...de las promesas con la provincia... ...que confíen en nosotros... ...que el 10 de noviembre vayan a votar... ...y que sepan que Ciudadanos es la opción... ...para poner España en marcha. Aunque a lo mejor no apetece salir a votar... ...hay que ir a votar... ...que cada uno vote lo que quiera... ...ya sabemos que es un... ...es un mes raro... ...para todas estas cosas... ...pero que si nos lo ponen en agosto... ...también sabemos que más de uno se va a la playa... ...con lo cual... ...con lo cual... ...cada cosa tiene lo suyo... ...si, pensemos que el domingo... ...podemos ir a votar... ...con la familia... ...después nos vamos a tomarnos algo... ...y vamos a charlar con los comunes... ...chamos el ratito... ...y hay que hacerlo... ...hay que animarse... ...hay que votar... ...nos quejamos y ahora es el momento... ...y que es nuestra única... ...nuestra única opción... ...para decir lo que queremos para España... ...es votando... ...es nuestra única arma... ...y hay que utilizarla... ...con conciencia y con sentido común... ...y ciudadano... ...es más sentido común que ciudadano... ...no hay ningún partido... ...es que se habla de unas elecciones... ...con muchísima abstención... ...y eso tampoco... ...es bueno por lo menos... ...no, no es bueno para nadie realmente... ...no es bueno para España... ...no es bueno para la provincia... ...tenemos que ir a votar... ...y además siempre digo... ...hay que cambiar el enfado... ...por hacerlo más proactivo... ...hay que cambiarlo por el voto... ...en vez de enfadarnos... ...vamos a ser proactivos... ...constructivos... ...pensemos que necesitamos de la política... ...aunque ahora estemos enfadados... ...necesitamos de la política para nuestro día a día. ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...muchísimas gracias a ti... ...sabemos que a estas alturas ya... ...el cansancio... ...pero tengo buen maquillaje... ...se nota el cansancio... ...porque hacéis muchos kilómetros en estos días... ...habitualmente pero... ...se intensifica un poquito más la agenda... ...en estos días de elecciones... ...sí... ...gracias por acompañarnos... ...gracias a ti... ...un placer... ...nosotros nos vamos a despedir... ...ya lo tienen... ...ahí el próximo domingo... ...llegará el momento... ...de ver... ...quién gobierna España... ...o por lo menos... ...cuál es el panorama que nos queda... ...cuál es el escenario... ...a partir de ahí los políticos... ...pues tendrán esta vez... ...supongo que de Arrataya... ...llegar a algún acuerdo... ...y si no lo llegan... ...pues contaremos las terceras elecciones... ...de aquí a unos meses ¿no?... ...no sé... ...lo que nos tocará... ...yo creo que no... ...pero bueno... ...haremos lo que haya que hacer ¿eh?... ...su señoría... ...lo van a decidir... ...antes decidimos nosotros los ciudadanos... ...que somos los que tenemos el voto... ...así que... ...muchísimas gracias por su atención... ...eso sí que os animo... ...voten a quien quiera... ...como les digo siempre... ...pero el domingo vayan a votar... ...exerzan su derecho a voto... ...y si está muy enfadado incluso... ...voten a quien blanco... ...da igual... ...pero vamos a ejercerse... ...derecho al voto... ...eso ya sabrán ustedes... ...a quién quieren votar... ...a nosotros nos da igual... ...lo vamos a contar... ...voten a quien vote... ...muchísimas gracias por su atención... ...hasta la próxima... ...no te hablo... ...no te hablo... CC por Antarctica Films Argentina